El pintor Pedro Juan Raval ha reunido en una exposición a figuras como David Bowie, Megan Jackson, Charles Chaplin y Marilyn Monroe. Lo ha hecho bajo el título Contra Cultura, lo icónico y lo ambiguo en el Museo de la Morella Vicentina de Cartagena. En una selección de 30 cuadros de gran formato ha querido dar un repaso a las imágenes más icónicas del último siglo y en todos los ámbitos. Con él terminamos. Gracias por estar ahí cada tarde. Hasta mañana. Gracias por ver el video.